Esta canción va dedicada de Robert Luis para alguien muy especial. Usando cerros y arroyos he venido para verte, palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar dirían mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso sería bien correspondido por mis caricias de amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí. Acércate un pecho al río y abrázame que hace frío y así seré más feliz. Morena ya me despido, mañana a la misma hora no volveré. No nos vayamos a ver. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío y abrázame que hace frío Así seré más feliz Gracias